No sé qué pasó, creo que esta vez Cupido se equivocó Le pusimos punto a la novela de amor Porque la flecha que me tiraste, tú la fallaste No sé qué pasó, creo que esta vez Cupido se equivocó Le pusimos punto a la novela de amor Porque la flecha que me tiraste, tú la fallaste Solo le pido que no vuelva ella a buscarme a mí Prefiero vivir con la soledad, yo quiero ser feliz Solo le pido que no vuelva ella a buscarme a mí Prefiero vivir con la soledad, yo quiero ser feliz Porque todas tus promesas se quedaron mal escritas Finidas en un beso y forradas en mentiras Porque todas tus promesas se quedaron mal escritas Finidas en un beso y forradas en mentiras Yo solo espero que en la vida no me pongan pero Quiero que lo sepa el mundo entero Que si me dijo un te amo a mí me dijo un te quiero Todo fue mentira, nada de eso es verdadero Yo solo espero que en la vida no me pongan pero Quiero que lo sepa el mundo entero Que si me dijo un te amo a mí me dijo un te quiero Todo fue mentira, nada de eso es verdadero Y si se va, se va, así que deja que se vaya En la vida muchos problemas y ganamos la batalla Y que más me da, pues la vida no se acaba Tengo mucho por delante y por eso hay que disfrutarla Y si se va, se va, así que deja que se vaya En la vida muchos problemas y ganamos la batalla Y que más me da, pues la vida no se acaba Tengo mucho por delante y por eso hay que disfrutarla No todo lo que brilla, a veces parece de oro A veces las mentiras se lo salen por los poros Cuando me decías un te amo, un te adoro A esas mentiras que dedico a este coro No sé qué pasó, creo que esta vez Cupido se equivocó Le pusimos punto a la novela de amor Porque la flecha que me tiraste, tú la fallaste Solo le pido que no vuelva ella a buscarme a mí Prefiero vivir con la soledad, yo quiero ser feliz Solo le pido que no vuelva ella a buscarme a mí Prefiero vivir con la soledad, yo quiero ser feliz Yo solo espero que en la vida no me pongan pero Quiero que lo sepa el mundo entero Que si me dijo un te amo, a mí me dijo un te quiero Todo fue mentira, nada de eso es verdadero Yo solo espero que en esta vez te salga guaya Y cuando te enamores sentirás lo mismo que siento ahora Esto va de parte de Emerson La Mega Voces Nuevas Records TBR House Fierce TBR House Fierce